Remixiando DJ Lore Bombax Y yo te lo meto, tirado a las tetas El miedo lo deja muy lejos de esta Que la tomen en teleta Te lo juro que se culo en este otro planeta Tienes mamá, pero está ocultoso Tienes que yo le meto rapido y furioso Que me tira la mala, dice que yo soy mafioso Es que te lo tomo y esto se ve, está celoso Pero una doña con los huevos, se aburí Y yo le busco como un traquito en el churi Y yo perreja sola por los clásicos del uni Y yo le compré una urupa que vaya por la uni Y ella tiene novio, ¿y qué pasó? Que me dejó el semisó Te vas con la fruta que me te derruta Cuando estés en el medio de fuck you a putas Hasta muerte Hola Baby, me gustaría Comerte el día completo De lo que yo te haría Si el reloj no quiero, me atiendo Baby, es que tú eres mía ¿Qué haría? Si el reloj no quiero, me atiendo No hizo nada mal pa' de querer que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Si ella es loco con verla mordiendo en los coines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el reloj tú te afogaste Voy pa' de casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrarle a la cama Mi lengua portugués Me gusta tenerte al de acá Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me leves algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo De lo que yo te haría Si el reloj no quiero más tiempo Y es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tienes más tiempo Y es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tienes más tiempo Si el reloj no tienes más tiempo Si el reloj no tienes más tiempo Hey What's up? Me dejalo que vamos a usted baby Me dejalo que vamos a usted baby Me dejalo que vamos a usted baby Te has trago Te he visto calo oíte bebe No a ti Te he visto calo guay Tu me sentaste y me Con la sensei Oh yeah Remixeando DJ Lore Bombax